¿Tú le has dicho que yo conozco a esos dos? ¿Lo has dicho? No. ¿Dice que no? ¿En qué quedamos? Ha declarado que sí. ¿Y ahora dice que no? ¿Algo más? ¿Conoce a Raúl Garcedo? Es el hombre al que se llevó en el vídeo. Además de ser con el que se iba a casar su sobrina. Ahora sospechan de mí. ¿No? De mí y de mi primo Moisés. Ya estaban tardando. ¿Lo conoce o no? ¿Sabes por qué estoy aquí? Por esto. Porque ustedes, los maeros, solo veis esto. Me había metido aquí porque soy gitano, igual que este. Tú solo ves la piel. Más pedo se le cathedral. Todavíafyenta. Sonido o no es потребo.